Este plan preparado por la Cepal, que es un organismo de Naciones Unidas, a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, propone 30 recomendaciones para cambiar la vida de las personas en el sur de México y en los tres países centroamericanos. El día de hoy nos convoca aquí, el dar el primer paso concreto, específico, implementar, empezar a implementar este plan que no se quede en un documento, sino que a partir del día de hoy se traduce en una realidad. En el mes de marzo pasado se entrevistaron el presidente López Obrador y el presidente Bukele y hablaron de esto, del programa Sembrando Vida, de cómo en México hay una decisión, que ya se le presentó ahora a los medios y al señor presidente El Salvador, de tener más de 200 mil hectáreas adicionales para Sembrando Vida este año, además de las que ya había propuesto y ya estaban en curso porque lo había ordenado nuestro presidente. Y subrayo lo siguiente, ha tomado la decisión el presidente de México de establecer el programa de cooperación más amplio con El Salvador que hayamos tenido nunca. Nunca habíamos tenido una presencia tan importante de México para respaldar a El Salvador como la que se inicia el día de hoy. Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares. Se van a sembrar o se van a incorporar o se van a incluir a un programa similar con las modalidades que El Salvador le impondrá, similar al que estoy refiriendo, más de 50 mil hectáreas en la hermana República de El Salvador. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras. Porque somos pueblos hermanos. Nos ha ordenado el señor presidente que empecemos ya. Quiere decir, en cuanto el señor presidente de El Salvador nos lo instruya, el equipo de México va a llegar a El Salvador para respaldarlos y los fondos ya están hoy dispuestos para iniciar ese programa. Así como en México se van a hacer 200 mil hectáreas más, dijo el presidente también que en El Salvador se hagan 50 mil. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a las personas, a las familias, opciones donde viven. La gente migra por pobreza. Y necesitamos protegerles y necesitamos darles oportunidades. Y esa ha sido la tesis de México y de nuestro presidente desde la primera reunión que tuvimos con los enviados de la administración Trump a México el año pasado. El presidente López Obrador le mandó una carta al presidente Trump diciendo lo que hay que hacer es desarrollo, es bienestar. Y el día de hoy México y El Salvador ponen el ejemplo a la comunidad internacional. Este es el programa más importante de cooperación directa, inmediata, para crear bienestar y empleos en México y en la República de El Salvador que hayan tenido los dos países en los últimos años. No hay ningún otro programa de cooperación que tenga ese tamaño y que esté impactando en lo inmediato.